Seguimos conversando con la profesora Delia Romero, directora de la carrera del Profesorado de Lengua y Literatura del Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzo Obispado de Corrientes. Le preguntamos por qué estudiar Lengua y Literatura y esto nos contestó. Estudiar Lengua y Literatura sobre todo implica una decisión individual, la de aquella persona, uno siempre piensa en el alumno que sale de la escuela secundaria, pero no necesariamente, tenemos alumnos que son maestros o que vienen desde otro lugar, desde otra edad también, desde otra circunstancia, pero es sobre todo, fundamentalmente es alguien que es lector, pero ser docente, como es el caso del profesorado, la docencia es algo que se va construyendo con el tiempo, se estudia letras o se estudia lengua y literatura, porque así se llama la carrera, fundamentalmente para ser docente y eso implica servir a la comunidad. Los docentes lo que hacemos es un servicio a la comunidad, formamos a adolescentes de la escuela secundaria, no solamente les enseñamos a leer, a escribir correctamente, que eso sería lo primordial, lo fundamental, que los alumnos lean y puedan comprender un texto, leer más allá de las palabras, poder interpretarlos y si nosotros pensamos que estamos formando ciudadanos, ciudadanos que van a desarrollar su vida activa en la sociedad, ciudadanos que van a votar, que van a elegir a sus representantes, por lo tanto la lectura y la escritura no son solamente instrumentales, sino que además nos van formando, nos ayudan a pensar, un profesor de lengua se prepara para ser un trabajador de la educación, la impronta que tiene este instituto al ser un instituto confesional es además la de trabajar en los valores humanos y cristianos y entonces nuestra tarea está enfocada en formar personas, alumnos, nuestros alumnos van tomando conciencia de que a su vez van a ir a un colegio donde van a trabajar a su vez con alumnos a los que van a tener que no solamente transmitir conocimientos sino también valores.